Vamos a salir del modo halo en este teléfono Samsung Galaxy J7 Sky Pro Vamos a desbloquear la pantalla poniendo dos dedos y deslizamos hacia arriba Y vamos a poner la contraseña, en este teléfono tiene una contraseña Seleccionas una letra, haces doble golpe Y seleccionas cada una de las letras, doble golpe Los números igual Y cuando utilizas pones realizar, doble golpe Y ahí está Si tienes un patrón de cuatro números, igual seleccionas un número doble golpe Y se escribe cada número, ok Entonces vamos a empezar yéndose en este folder de todas las aplicaciones para buscar configuración Una vez seleccionado, haces doble golpe Y vamos a ir a ajustes, tocamos doble golpe O tres golpes a veces Y ponemos dos dedos para deslizar la pantalla y buscamos accesibilidad Ok, accesibilidad, seleccionas Entonces doble golpe Y vas a poner dos dedos Subes la pantalla Y aquí está Talkback Está activado, ok Entonces haces doble golpe igual, una vez seleccionado Y aquí está el botón azul Haces dos golpes a la izquierda Y aparece otro cuadro Pulsar aceptar Y se va a apagar Es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces ya está Entonces ya adiós Que el teléfono se la pasaba hablando Entonces ha sido todo de cómo apagar este modo Cualquier otra pregunta que tengas Déjamelo en comentarios Y por favor, suscríbete a mi canal Para que tengas mis videos como referencia en el futuro En el caso que llegas a ocupar Alguna ayuda en este modelo O en cualquier otro modelo, ok? Gracias y compárteme sus videos en tu página social ¡Gracias!